Lomas Conce, Grofite Atino, Qualifier 3, Athlete Games, 2016 1000 metros 20 kilos bar 25 kilos Lamba, Lamba Outmats Late 25, 24 inches ¿Reparado, Tommy? Lo que pasa es que la pantalla de aquí no se ve Se ve que no ha tocado nada 10 segundos, toma Vamos a tope Vamos Opa' 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay que rastregarme! ¡Venga venga! ¡Venga! ¡Venga Möglich! ¡Venga que termine! ¡Venga...! ¡Bajalo 135! ¡Está tirada! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Sigue tirando Tommy! ¡2 100 metros! ¡Eso vuela! ¡Vamo! ¡Venga fuerte! ¡Venga voz fuerte! Baja el 1.40 Sigue Baja el 1.40 vamos 6 7 8 vamos al cajón 2 venga vamos dos más entonces una más venga vamos al pino vamos al pino una dos tres una más cuatro venga vamos mira sigue cuatro cincuenta y tres vas de puta madre venga arriba venga una dos tres cuatro venga ahí soy cinco seis siete y ocho venga ya mira que lo rompe vamos muy bien vamos cinco sigue seis siete ocho venga vamos nueve diez once eh eh venga vamos sigue 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 venga ya luego te duele venga vamos venga vamos una dos tres venga vamos y cuatro venga bien seguimos seis minutos tommy vamos una dos dos tres venga cuatro venga vamos ya tres dos uno arriba cinco seis siete venga ocho vámonos venga una sigue dos tres cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve diez once haz una más tommy venga doce una más por si acaso la primera tommy tommy una más venga venga vamos el pino venga siete minutos va de puta madre vamos dos tres una más vamos cuatro venga bien bien vamos tommy arriba una dos tres cuatro cinco siete 7, 9, vamos, venga, vamos, vamos, 1, 2, 3, venga, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 más, 1 más de espino, venga, que venga, 8 minutos, 10, vamos, Tomi, ya, venga, 2 minutos, venga, 1, 2, 3, 4, Cinco, seis, siete, vamos arriba, y ocho, vamos, uno, cuarenta, uno, quince, vamos, una, venga, ya, ya a tope, dos, tres, cuatro, cinco, seis, venga, vamos, siete, ocho, bien, nueve, diez, once, vamos, cuarenta, cinco segundos, Tommy, vamos, venga, ya a tope, vamos, vamos, una, sigue, dos, sigue, tres, cuatro, cinco, vamos, seis, vamos arriba, siete, vamos, ocho, venga, ya, ya, sigue, está salvo, vamos, dos, tres, uno más, venga, cuatro, cinco, seis, tiempo, ocho, 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 och